Nos hicieron públicamente el anuncio, lo hizo Pablo Castro, que es el anunciador, el vocero y el presidente del paseo de la fama o camino de las estrellas de Las Vegas, Nevada, donde están muchos artistas, muchas personalidades, entre ellos Luis Miguel, que en el mes de octubre se le otorgará ya en el piso, ya como oficialmente, la estrella del grupo Laberinto en la ciudad de Las Vegas. Hola que tal amigos de Top Sound Records, los saluda Roberto Espinoza y a nombre de Rubén Arellano, queremos pedirles que se queden en esta entrevista, que la compartan por supuesto, que se suscriban y activen la campanita. Estamos con unos iconos del regional mexicano, de la música, de banda, cumbia, bueno, un poco versátil y me refiero al grupo Laberinto. Y queremos agradecer a uno de los animadores, de los mejores animadores que tiene Ciudad Obregón, Sonora, como lo es Abel López, alias El Bravío. Abel, muchísimas gracias por esta entrevista. Mi amigo Roberto, antes que nada, muchas gracias a ti por el espacio, a toda la gente de Top Sound. Somos Laberinto y este es donde viajamos, primero que nada, estamos aquí en la sala del autobús y agradecido con tu visita. Muchas gracias, quiero presumirles mis amigos, nunca me había tocado subirme a un camión, antes le decían de 5 estrellas, no, que voy a decir 5, son como 10 mil estrellas las que tiene este camión, el camión donde viaja la agrupación, el grupo Laberinto. Y vamos a entrevistar sobre todo Abel, para que nos comentes de los inicios del grupo Laberinto. Bueno, Laberinto comenzó un poco antes del año 87, aunque oficialmente es el año 1987 cuando se comienza la historia, pero yo creo que comenzó en 1986 en un restaurante de aquí de la ciudad de Obregón. Andrés Martínez, director musical del grupo, fue el iniciador, junto con May Muñoz, el señor de la guitarra, y Willy Lara. Ellos tres, digamos que son los fundadores oficiales del grupo Laberinto, ya que el grupo era la variedad musical de un restaurante, un restaurante que estaba por la calle Sinaloa e Hidalgo, la pura esquina, hoy es un estacionamiento en contra esquina del agua, ahí más o menos. Inclusive ahí trabajaba Willy en contra esquina, no, ahí trabajaba Willy ahí en la Sarch, en recursos hidráulicos. Pero bueno, ahí comenzó, era una casa muy grande, no era adaptada una casa para restaurante, y es por eso que de ahí surge en un futuro el nombre. La gente que estaba comiendo y escuchaba música a lo lejos, decía que bien se escucha el grupo, entonces lo que tenía que hacer uno era caminar un pasillo, otro pasillo, una puerta, otra puerta, para llegar donde estaba la variedad musical. Que en ese entonces el grupo no tenía nombre, solamente era el grupo del restaurante. Ese restaurante se cierra, o mejor dicho, se cambian de restaurante, se van a la Miguel Alemán, y 6 de abril enseguida de Ucai, ahí es donde continúa el grupo, ya crece con Ricardo Mascareño, ya crece un poquito más el grupo. Llega la evaluación en 1986 y el dueño del restaurante le dice, no cierren, no se desbarate el grupo, el grupo tiene futuro, yo los veo al grupo viajando, inclusive van a salir de Ciudad Obregón. Y por qué no van a salir de Sonora. Bueno, es cuando el grupo decide comenzar la aventura musical, ya era año 1987, el grupo no tiene nombre, pues hay que trabajar, hay que ponerle un nombre, pues dice Andrés, todo el mundo nos dice que somos un laberinto, vamos a dejar que el grupo se llame Grupo Laberinto. Ahí nace el Grupo Laberinto, entonces ya se incursionan todos los demás, Manuel Rascón, este, todos los demás. Llega Serapio, llega Joaquín, y ahí empieza la historia, el 1987. A partir de ahí llega la bomba tropical del Pacífico, ¿por qué? Porque lo tropical es nuestro, es de Ciudad Obregón, aunque viene de la comarca lagunera, de Tropicalísimo Apache, de JLB y compañía, pero nosotros tenemos música de calidad, La Brisa, La Concentración, Bacanora, el H70, todos los grupos de esta región, de verdad que tienen con qué sobresalir fuera de Ciudad Obregón. Pero bueno, así llega el laberinto no tropical, pero es en el año 91, cuando Cosas del Destino, llega Amor Fingido, La Huella de Mis Besos, Barrio Pobre, y Cosas del Destino, llega el Corrido del Profeta, y es el que le cambia la historia al Grupo Laberinto. Laberinto se convierte en el primer grupo en grabar Corridos de Caballos. El Corrido de Caballos todavía existido, pero era más revolucionario, el potro lobo gateado, el cantador, el caballo que Villa montaba. Llega Laberinto, llega Serapio con el Corrido del Profeta, y es el primero en grabar Corridos de Carreras de Caballos. Leyendas como Don Antonio Hilar, Vicente Fernández, Luis Pérez Mesa, Charito Valdés, lo hacían, pero más revolucionario. Es por eso que a Laberinto se le reconoce como los auténticos reyes del Corrido de Caballos, los pioneros en su género. Fue Laberinto en 1991, bueno, y así es la historia. Laberinto empezó a trabajar en Ciudad Obregón, en los campos de Ciudad Obregón, en el Valle del Yaqui, se va para Navojoa, se va para Guaymas, se va para Hermosillo. Bendito sea Dios que hoy en la actualidad recorremos trabajando, tocando, todos los estados de la República Mexicana. Solamente nos falta Veracruz, nos falta Veracruz, nos falta... son como tres estados que nos faltan. Pero, y en Estados Unidos recorremos 42 o 45 estados cada año. Esto es Laberinto, una empresa orgullosamente de Ciudad Obregón, Sonora, una empresa que nos ha dado mucho porque tenemos público. Mientras tengamos público, el grupo va a estar vigente. Lo que es la vida, lo que es el destino y lo que son las edades. Los señores se han ido jubilando, están bien de salud, solamente, tristemente, May Muñoz, que se nos adelantó en el camino. Pero los demás integrantes se han ido jubilando y están en su casa, disfrutando de su salud, disfrutando de su familia. Solamente con nosotros todavía está el señor Joaquín Rávago en los teclados y Serapio Ramírez. Son los únicos dos fundadores que andan con la agrupación. De ahí es una nueva generación, todos apoyados. Si tú miras a Borre o al Chato cantando, es porque Willy y Serapio le dieron el visto bueno que podían cantar. Si tú miras a Irán Barrera en el bajo, es porque Willy Lara dijo, este bajista me gusta. Y así sucesivamente. Sin duda, una gran trayectoria del grupo Laberinto, Abel, que nos ha traído grandes satisfacciones a nuestra región. Originarios, ya lo mencionaste, de Ciudad Obregón, Sonora. ¿Han pisado escenarios como cuáles? Todos, 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 todos. Sería imposible decirte cuál escenario, pero yo creo que todos los hemos pisado. Hemos recorrido todos lugares inimaginables tal vez para nosotros. Porque el ir a tocar a la Ciudad de México, a Guadalajara, Jalisco, que son los... A Monterrey. Fíjate que en Monterrey se nos hacía una plaza muy difícil, porque ya está el norteño, ¿no? La acordeón y la acordeón, pero nosotros fuimos y tenemos un récord de asistencia en el salón, en plena ciudad de Monterrey, en Escobedo, para el rumbo de Cumbres. Ahí están los videos en YouTube. Pero aparte tenemos récord de asistencia en los tastes de carrera, en el Tejano, que está allá para el lado de los Ramones. O sea, tenemos récord de asistencia en Nuevo León y nosotros lo mirábamos muy difícil, pero hemos trabajado todo. Puerto Vallarta, Jalisco, es nuestra plaza, una de las plazas más fuertes. Acabamos de ir a Chiapas y son de nuestras plazas más fuertes. Oaxaca, no te puedo decir una en sí. Tijuana, California, Laberinto tiene más de ocho años siendo los taquilleros de la feria. Hemos pisado todos los escenarios, tanto de México como de Estados Unidos. ¿Tienen una cifra, Abel, de cuántos asistentes han metido? Bueno, ¿qué cantidades? ¿Es el tope que han metido el récord? Sí, en las ferias de Tepic fueron 70 mil personas. En la feria de Tijuana son como 30 y tantas. En la feria de Hermosillo son como 30 y tantas. En la feria de Ciudad Juárez como 30 y tantas. Y todo eso, una vez en San Diego nos tocó 50 mil personas también. En fin, pero creo que lo más grande que hemos vivido como público, como en cantidad de público, fue un 15 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. El H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez dijo, ¿a qué artista te gustaría ver en el grito? Y hubo un empate. Entonces el presidente municipal dijo, si el público, el pueblo dijo, un empate es un empate. Y nos tocó trabajar juntos a la banda MS y a Laberinto. Y fueron 170 mil personas. 170 mil personas allí exactamente en la plaza donde estuvo el Papa. Me voy a escuchar mal. Pero hubo más gente en el grito de independencia que en cualquier otro tipo de evento allí en Ciudad Juárez. 170 mil personas, la banda MS y Laberinto juntos. Muchas veces también dicen, Abel, que uno no es profeta en su propia tierra. Pero aquí precisamente en Ciudad Obregón han tenido llenos completos. Pues peleábamos mucho, yo siempre lo he dicho de esa manera. Sergio Vega y Laberinto siempre hemos peleado como público. Es un artista que ya se nos adelantó, pero que cómo tenía talento el señor. Un señor de mucho talento, con mucho público, porque él se lo ganó. Entonces siempre peleábamos, Laberinto y Sergio Vega. Aquí él metía más gente en Obregón, en Nogales, en Hermosillo, en Guaymas. Pero sí, bendito sea Dios, que Laberinto siempre ha sido de los protagonistas aquí en Ciudad Obregón. Yo creo que tenemos algunos años siendo el grupo más taquillero. Y eso se lo debemos al público. Todo es al público. Yo digo que el grupo sí es profeta en su tierra, porque a la gente lo quiere. Lo quiere y lo quiere bastante Ciudad Obregón. Antes de pasar a la pregunta que te quiero hacer, Abel. De cómo es el paso a la Unión Americana, Estados Unidos, a todos los estados. Pero platícanos y recuérdale a todos nuestros suscriptores, ¿cuáles son los éxitos que han hecho grande a Laberinto? Sin duda alguna, el corrido más grande es el profeta. El profeta el que le dio la vuelta a México, Estados Unidos. De ahí han seguido muchas canciones. Mi adolescencia a los 40, El Indio Enamorado, Abrígame. Muchas canciones, muchas canciones. Es muy bonito cuando la gente las corea en los eventos. Es muy bonito cuando son las más escuchadas en las plataformas digitales. Es muy bonito cuando vas en tu carro y miras al carro enseguida que trae tu música. Todo eso es muy bonito, pero Laberinto tiene muchos éxitos. Son 34 años, 40 discos. Y yo creo que son más de 600, 700 canciones. Y muchas de ellas son éxitos. Ya conquistaron México. Ahora están conquistando a Estados Unidos. Platícanos cómo es la aceptación del gabacho. Yo creo que no lo quiero decir de esta manera, pero como la gente mexicana o latina está muy lejos de su pueblo, tú y yo somos bendecidos porque estamos en nuestro pueblo, en nuestra tierra, con nuestra gente. Entonces, muchas veces no alcanzamos a extrañar el barrio donde crecimos, el pueblo donde nacimos. Ellos como están de aquel lado extrañando todo esto, obviamente te dan más cariño, más entrega. Entonces, el paisa se entrega demasiado, no nomás a Laberinto, a cualquier agrupación, a cualquier cantante, porque es la manera de decir, estoy en mi pueblo. Cuando tú vas para aquel lado, la gente que vive y radica en cualquier parte, porque quiero decirte que en cualquier parte hay gente de Ciudad Obregón. En cualquier parte, si por así yo que soy de San Ignacio, Río Muerto, en cualquier parte hay gente de mi pueblo. Obviamente, trabajamos todo Estados Unidos y la gente se entrega, la gente se entrega. La gente no te deja ni respirar porque quiere quedar bien contigo. Si la gente se quita el taco de la boca por dártelo a ti. La gente que está en Estados Unidos es una calidad de persona porque quiere, de alguna u otra manera, quiere estar aquí contigo, en tu pueblo, en tu ciudad, en México, que tanto quiere. Y la prueba está que próximamente les van a entregar una estrella en Las Vegas. Platícanos un poquito de eso. Venimos muy contentos porque Laberinto ha roto muchos esquemas. Dice mucha gente que son muchos años de Laberinto, que ya no se escucha Laberinto, que ya no nos vemos a Laberinto, que no está aquí Laberinto. Pues que no está aquí porque trabajamos cada fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, trabajamos siempre. Bendito sea Dios. Solamente la pandemia no la trabajamos, 13, 14 meses no trabajamos. Pero bueno, han pasado muchas cosas del 9 de abril para acá, que empezamos a trabajar otra vez. Pero todo es bonito, noche con noche. Pero lo más grande que nos ha pasado como agrupación, lo decimos, es que en Riverside, California, es un condado de casi 3 millones de habitantes. El condado le otorgó al Grupo Laberinto un 25 de julio, como el día del Grupo Laberinto. Ah, caray. Todos los 25 de julio, a partir de este 25 de julio que acaba de pasar, será y es el día del Grupo Laberinto en el condado de Riverside, California. Ya estén en el almanaque oficial de ese condado. Todos los 25 de julio vamos a querer pastel. Aparte, ese condado tiene muchos pueblitos, muchas ciudades, de esta manera lo decimos. Y una ciudad que se llama Perris, California, nos otorgó la llave de la ciudad. Tenemos la llave de la ciudad. Tenemos el nombramiento de honores causa el 25 de julio, día del laberinto. Pero aparte nos acaba de pasar que nos hicieron públicamente el anuncio. Lo hizo Pablo Castro, que es el anunciador, el vocero y el presidente del Paseo de la Fama o Camino de las Estrellas de Las Vegas, Nevada, donde están muchos artistas, muchas personalidades, entre ellos Luis Miguel, que en el mes de octubre se le otorgará, ya en el piso, ya como oficialmente, la estrella del Grupo Laberinto en la ciudad de Las Vegas. Laberinto se convierte o se convertirá en el mes de octubre en el primer grupo o artista sonorense en tener una estrella en el Paseo de Las Vegas, Nevada. Fíjese nomás, pues, no nos resta más que decirte muchas felicidades. Muchas felicidades a toda la agrupación, porque sin duda ustedes son los que ponen el alto al estado de Sonora, a la ciudad de Oregón, al municipio de Cajeme y, pues, a todos los que les gustan o les gusta la música de Laberinto. La música no tiene fronteras, la música es muy bonita, la música se disfruta y, obviamente, nosotros que vamos a cualquier parte, siempre lo decimos, la presentación nuestra dice, desde Ciudad Obregón, Sonora, el mero corazón del Valle del Yaqui, donde hasta el aire huele a trigo y a música. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho talento, en cualquier esquina te vas a encontrar talentos, musicalmente hablando, te digo, en el grupo que toca en la fiesta de fulana persona, en la quinceañera, en la boda, en el bautizo, te das cuenta la calidad de músicos que hay aquí en Ciudad Obregón y al músico sí deberíamos de apoyarlo, más que nada a los chamacos, a los jóvenes, para que sigan haciendo lo que tanto les gusta y de la calidad como lo hacen, que es música. Así que, somos de Ciudad Obregón, Sonora, somos Laberinto y somos bendecidos por tener este trabajo, somos bendecidos por tener público y que ustedes, los medios, nos den espacio y nos den tiempo para que el público nos mire. Pues así está, mis amigos de Topson Records, así está la historia, un poquito de la historia, de la gran historia que se ha forjado el grupo Laberinto, redactada por uno de los mejores animadores músicos de esta agrupación, Abel López, el bravío. Así es que, ahí les encargamos esta entrevista, si no tienes algo más que agregar, Abel, despedimos. No, despedimos nomás, aquí creo que andan mis compañeros, los hijos de los señores fundadores, este, de verdad, porque es la plática que hemos tenido en cualquier sala de nuestras casas, o sea, qué chulada lo que ellos comenzaron como un sueño, sea toda una realidad. Las cosas, Roberto, es de que las quiere hacer. Si tú sueñas con tener algo, hay que tratar de buscarlo, no sentarse a que te llegue, porque sentado nunca te va a llegar nada, hay que buscarlo. Entonces, Laberinto lo ha buscado, y bendito sea Dios, sobre todas las cosas, que el público nos sigue bendiciendo con su presencia, día con día, año con año. Muchas felicidades, hasta el cuero se me enchina. Bueno, pues el Grupo Laberinto, orgullosamente, como lo dicen ustedes, y ahora en Sonora, de aquí somos, y nos sentimos sumamente muy felices por tener esta agrupación en esta ciudad. Yo soy Roberto Espinoza, somos Thompson Records, y ahí les encargamos esta entrevistita. Ellos fueron Grupo Laberinto.